hey hola amigos de youtube hola como estamos bueno aquí les quiero presentar otro vídeo más de mis costumes que les tengo bueno y este es el primero como pueden ver en frente pueden apreciar es un tail dragger lo pinté todo porque estaba bien en malas condiciones lo agarre en un flea market solo tuve que reconstruir todo bueno espero les guste y acá está bueno vamos con el otro siguiente este es una match packs que también pues si pueden ver viene diferente pero yo le reconstruí lo de arriba se lo hice diferente acá pueden ver los detalles que están también acá en las luces todos esos detallitos yo se los hice yo todos esos detalles son muy bien bonitos como pueden ver también ok vamos con la tercera son tres que les voy a presentar en este día y este es otro este es el gasser también como pueden ver acá tengo uno ya tengo el otro espero lo puedan apreciar muy bien este le ponte el color el interior moradito ahí están amigos espero que les guste ok por favor like suscríbanse y muy pronto les tendré otros costumes más hasta pronto chao y y y y y y